A very special congratulations to Javier Malay on a great race for president of Argentina. The whole world was watching and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. Bueno, ¿qué tal? Atención que Trump va por la carrera presidencial y está Adrián Zagadri. ¿Cómo te va? Buen día. Saludo de Trump a Javier Malay. ¿Qué se dijo allí? Mirá, bastante bien lo pronunció, buenos días para todos. Muy complicado pronunciar Javier desde lengua inglesa. Bueno, ¿qué se dijo acá? Acá están todavía bastante a la expectativa de ver cómo es realmente Javier Malay. Hasta ahora toda la visión que tiene es la de la primera impresión, ¿no? Tiene que ver, estamos en un tiempo en el que se habla, no se habla del cuerpo del otro, no se habla del aspecto físico. Bueno, ¿de qué hablan de Donald Trump? Hablan de su pelo, ¿no? Hablan de su carácter incendiario a veces, según lo ha descrito la agencia Associated Press. Pero bueno, como veíamos ya desde ayer, ya empezaron a hablar un poquito más de otro tipo de repercusiones, como el de la idea de tener un panorama un poco más claro en cuanto a las reglas del mercado, al respeto de las reglas del mercado. Eso es lo que puso ayer Financial Times en su tapa y hablaba de un optimismo inicial, al menos por parte de los inversores. A ver, Berti, ¿qué curiosidad te despierta? Tenemos a Adrián Sánchez de los Estados Unidos que quieras preguntar, porque nosotros venimos pasando la gastada de John Oliver con Milley, conmoviéndose con Conan. Bueno, todos los sketchs que se hicieron en la televisión, que de alguna manera lo hicieron conocido a Milley en los Estados Unidos. Hoy va cambiando la vara, pero es como que el candidato libertario que mejor expectativa debería despertar en los mercados, todavía hay desconfianza. Primero se opinan lo mismo, después, ¿qué le preguntarías a Adrián, si querés preguntarle algo? Yo creo que, bueno, los mercados a nivel local han pasado buenos gestos respecto del mercado. En definitiva, el capital va donde hay seguridad jurídica y donde hay rentabilidad, si no se va a otro lado. De manera que todos los mensajes, justamente pro-mercado, que es pro-libertad, pro-nosotros, porque generalmente el mercado se lo demoniza, ¿no? El mercado, no hay que dejar todo librado en el mercado, flaco, somos nosotros. De manera que me parece algo importante de resaltar. Y después el efecto que ha tenido a nivel regional, porque Javier ha visitado muchos países, incluso Estados Unidos, muchos países de Latinoamérica, es reconocido, ha sido una, lo que digo yo, una batalla cultural, digamos, impensada. Si a mí me contabas que en tres años un profesor de la escuela austríaca iba a dejar las tizas y los pizarrones, en un año se sentó en el Congreso, en dos años más fue presidente. Sí. Viste, si te... No, sin obviar que se sentó mucho también acá, en América, en Intratable, en muchos programas. Que le dio el reconocimiento. No, absolutamente, esto no es simplemente conferencias, ha estado todo lo... Cuando vos lo veías en los programas, ¿ya tenías esa amistad tan galvanizada? ¿O lo estabas estudiando como diciendo, che, este tipo piensa como nosotros? Exacto. ¿Qué opinabas? Se inició con sus primeras apariciones, sobre todo en Intratable, que claro, era una pelea de perros el programa. Ese es un poco el formato. Era confrontar ideas para que... Y aparte mucha gente, eran ocho tipos más o menos de tendencia izquierdista, con ocho invitados más, era una pelea de perros. Entonces, la mejor versión de Javier creo que vino cuando ya pude elegir una dinámica con periodistas de largo aliento, esa es la mejor versión de Javier. Yo al principio lo escuchaba... ¿Y qué decías? Y lo llamaba papá. Y yo las cosas que escuché con mi abuelo y con mi viejo toda mi vida, le digo, ¿estás escuchando a este tipo? Y me dice, sí, lo conocí, el otro día me invitó a la biela y me regaló un libro. Y empecé a interactuar con él por mensaje privado de Twitter, después pasamos al WhatsApp, me habrá reconocido porque era Benegas Lynch. Entonces seguimos en un contacto y... Pero él se derrite con ustedes. Se sentía honrado, sí. Claro. Cuando tu papá se abrió en el Movistar Arena, él hablaba como si fuera... Es muy generoso. Como maestro de la vida. Claro, la vida con admiración. Es muy, muy generoso, muy generoso Javier. Y han hecho, creo que una dupla con papá de una potencia fenomenal. Papá más del lado académico, él, en esta incursión política. Y vos decís, un académico, que era Javier, volcado a la política, decís, y el tipo se... Bueno, ya hemos visto los resultados. Y sumado a eso creo que tiene un tercer valor que no lo encontrás muy serio en una persona, estas tres cualidades, que es la capacidad de escucha que tiene. Y muchas veces me dicen, no es lo que aparenta, pero la verdad yo he participado de reuniones con él, de temas de economía, y tiene una escucha, toma nota, por ahí, levanta a alguien, como fue el caso de Emilio Campo, levanta algo respecto a la reforma monetaria que le gusta traccionar por ahí, y decís, no, sí, tenés razón. De hecho, fíjate la honestidad intelectual, te cuento esto, que creo que lo ha contado públicamente. A ver. Él venía con otra tradición de pensamiento, y creo que en el 2010 lee Monopolio y Competencia, que es un libro separado de una trilogía de Man, Economy and State, de Murray Rothbard. Sí. Esa traducción la hizo mi abuelo, que también es muy generoso, le da crédito a mi abuelo por la tradición y todo más. Lee eso, lo cierra, y dice, todo lo que viene enseñando estaba mal, el camino es por acá, se come todos los libros de la escuela austríaca, y un tipo que tiene ese capital, que es docente, y tiene un capital intelectual, que tenés que decirlo, tiro a la basura, y volver a empezar de cero. Ahora quiero hablar de dos cosas, y Adri, muchas gracias, nos volvemos a encontrar mañana, a ver, faltan las tapas de los diarios, mañana tenemos más tapas de diario, del peluca, como le dicen ahí, flip the wick, mueve la peluca. Esperemos, mañana, mira, mañana voy a estar en el único lugar republicano, o sea, más cercano al pensamiento de Javier Milley, de Maryland, que es demócrata. Ahora estoy en Pulseville, que es un pueblito, acá en el medio de la nada, también en Maryland. Acá el pensamiento es muy demócrata, no ven bien las banderas que usan los fanáticos de Javier Milley, de la viborita de Gunsen, ¿no? O sea, eso ya es para hablar en otro momento. Muy bien. Pero bueno, si me preguntás cómo lo ven, y acá no lo ven bien. Vamos a ir a otro lado a ver cómo lo ven. Dale, gracias, Adrián, te mandamos.